Es una alegría inmensa el poder estar aquí y compartir con todos ustedes esta actividad tan hermosa que con motivo de la Navidad, pero también con motivo de poder recaudar algunos fondos para que nuestra amada Fundación Bosque Sagrado siga realizando esa labor tan hermosa que tal como decía nuestra amada Maestra, es un ejemplo para toda la Federación en todo el mundo. Estamos en el tiempo de Dios y en este tiempo de Dios es una pena que se invierten muchos valores que son fundamentales para la vida en nuestro amado planeta Tierra. Se invierten valores, por ejemplo, para el entretenimiento. Ahora mismo se está viviendo un evento mundial que solo su montaje costó más de 22 mil millones de dólares. solo su montaje para una actividad de varios días, una actividad de entretenimiento, pero para la Fundación Bosque Sagrado que en los últimos años ha impactado la conciencia de más de 100 mil personas de manera directa y de manera indirecta más de medio millón de personas, pero que a su vez cada una de esas personas pues multiplican con lo que aprenden a través de esa labor de cultura ambientalista, esa labor de conciencia ecológica, pues cada uno de ellos multiplica en su entorno lo que aprenden desde la Fundación. Y eso repercute en una elevación de la conciencia planetaria, una elevación de la conciencia de cada persona para que se sienta cada día más comprometida con el medio ambiente. Sin el medio ambiente no hay paz, no hay paz. Sin el medio ambiente no hay salud. Sin el medio ambiente sano no hay alimentación. Sin el medio ambiente sano no hay vida. Nuestra amada Fundación Bosque Sagrado, que la vimos nacer hace ayer, 38 añitos, y hoy está más fortalecida que siempre. Está haciendo una labor con un entusiasmo, una alegría, una entrega, un amor inmenso, sin esperar nada a cambio. Es decir, que los años la han fortalecido. Pero en este momento necesita la parte vital, la energía que dan los recursos económicos para continuar realizando su gran labor. Así que le pedimos a todos los presentes que se unan a un grupo de nosotros que todos los días estamos elevando nuestras oraciones para que se les restablezcan los recursos necesarios a la Fundación y que pueda seguir haciendo esta gran labor que realiza. Me uno a la queja de nuestra amada maestra, a ese reclamo consciente, para que la divinidad propicie que lluevan los recursos y la Fundación Bosque Sagrado pueda realizar esta hermosa labor que está haciendo e impactar a miles y millones de personas en el mundo. Así que felicidades a la Fundación, felicidades a todos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz desayuno hoy.